Yo sé que estás listo para construir la casa ideal para tu familia. No dejes pasar esta oportunidad de vivir en la urbanización privada Villaverde Pachacamac. Lotes de 120 y 240 metros cuadrados. Los papeles totalmente en regla. Listo para que pongas la primera piedra. Y aquí entre nos, al mejor precio de la zona. Vamos. La urbanización Villaverde se encuentra estratégicamente ubicada a 10 minutos del óvalo José Galvez y avenidas principales como la Avenida Quebrada Verde y Avenida Las Palmas. Y además rodeada de supermercados, restaurantes y colegios privados. Tus lotes de Villaverde cuentan con todos los servicios básicos. Rodeado de veredas y pistas asfaltadas. Además de áreas recreativas y seguridad las 24 horas del día. No pierdas más el tiempo y logremos la meta de obtener tu hogar. Soy Amil, tu agente inmobiliario.